No sé con exactitud la fecha en que este curioso personaje cumpliría su primer año de vida, pero sí puedo relatar la curiosa historia de El Coronado. Era un niño de familia rica, de aquellos tiempos donde aún se usaban carruajes y habían grandes haciendas. Su nombre era Fabio Montalvo, era el primogénito y el único hijo que don Fabio Montalvo pudo dar a su esposa, Patricia de la Cruz. El niño era muy mimado y querido por sus padres, seguramente por su condición de hijo único. Mostraba habilidades sorprendentes para muchas cosas y por lo general era destacaba en todo. Sin embargo todo esto no le evitaba ser un niño con muchos complejos y solitario, ya que su madre lo cuidaba como si fuera de porcelana, le prohibía demasiadas cosas. Por esta razón el niño no tenía ni un solo amigo. Un día, cuando el niño iba por uno de los pasillos de la enorme mansión, se encontró con una lámpara de petróleo que cayó justo cuando iba pasando, la observó por un momento, cuidadosamente la cogió y la observó cuidadosamente. El niño descubrió dentro de la lámpara algo que realmente nunca habría podido imaginar, la flama de la lámpara se movía a la par que el latir del corazón de Fabio. Se la llevó a su recámara, se encerró con llave, encendió varias velas, y se acomodó en su cama para observar sus llamas. Para él era muy extraño ver como las llamas de las velas danzaban todas a la par que su corazón en una extraña danza. Al día siguiente el niño no bajaba al desayunar, sus padres preocupados subieron de inmediato a la habitación de su hijo. Un fuerte olor a vela quemada inundaba la habitación que estaba llena de cera derretida y enfriada. El niño no había dormido en toda la noche, pero a Fabio no parecía importarle y su cara era todo un poema. Lo primero que le dijo a sus extrañados padres fue que no tenía hambre y que si no les molestaba prefería no bajar a comer. Para los padres eso era muy extraño, pero al ser Fabio una persona muy educada le dieron permiso. Así pasaron los días y la afición de Fabio al fuego se iba intensificando tanto que ya no dormía ya no comía ni hacía nada que no fuera a mirar su flama. Pronto, la situación llegó a los límites. Fabio continuaba observando la flama, pero necesitaba más, tanto que se le ocurrió una malévola idea. Comenzó a quemar todo lo que podía quemar en aquella, así durante algunos días. Sus padres, desesperados, lo encerraron en un cuarto, sin nada, absolutamente nada que quemar. Pero Fabio empezó a montar un fuerte escándalo, pedía que al menos le dejaran la lámpara de petróleo y se lo concedieron. Estando en el cuarto y ya sin nada que quemar Fabio se dio cuenta que el fuego era el rey de los elementos, a todas las cosas las puede afectar, todo se puede al menos quemar un poco, todo. En su llano tan pequeñamente retorcida, aproximadamente 16 años, se imaginó que todo ese poder, había que dominarlo, ¿cómo era posible que no lo hubiera pensado nadie antes? Se decía a sí mismo totalmente consternado, con esa forma de hablar que sólo los desquiciados saben usar, decidió autocoronarse rey del fuego. Pero un rey necesita de una coronación real, pero más importante que eso, necesita su corona. El mismo fuego me coronará. Se dijo para sí casi gritando. Totalmente fuera de control y desquiciado el adolescente se prendió fuego en el cabello, aquellos rizos dorados ahora se quemaban totalmente. Al escuchar todo el ruido causado por Fabio sus padres fueron asustados con la mayoría de los trabajadores de la hacienda. Abrieron de golpe la puerta viendo como Fabio se quemaba de cuerpo completo pero aún así seguía erguido. Los trabajadores que de milagro se salvaron de lo que pasó y que estaban presentes describían a Fabio como el mismo demonio, él parecía una enorme llama, su estatura había cambiado y era mucho más alto, sus facciones eran borrosas pero se podían ver unos enormes ojos rojos, en el suelo un fuego azul se extendía por toda la habitación y sobre Fabio una enorme y resplandeciente corona que era de un amarillo intenso. Dicen los sobrevivientes que Fabio abrió sus brazos de par en par y dijo al fin soy yo. El rey del fuego, el coronado. Dicho esto enormes llamaradas explotaron y toda la mansión se vio envuelta en llamas y rápidamente calcinada hasta sus cenizas. Así que de ahora en adelante si ves un fósforo o un encendedor y te acercas lo suficiente notarás que hay un espacio casi transparente entre la llama azul y la amarilla, ahí es donde se encuentra Fabio, tal vez si realmente pones atención puedas llegar a verlo, pero cuidado, no te vaya a pasar lo mismo que a él. Hola.